La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Limpiemos la política metiéndonos en política. Y, por lo tanto, es un tema que está en carpeta, no solamente de todos los periódicos, sino también en el Congreso. Se está discutiendo mucho este tema. Inclusive el Ejecutivo ha pedido facultades legislativas para dictaminar una serie de proyectos de ley, o leyes, mejor dicho, para ver el tema de la seguridad ciudadana, entre otros temas. Bien, entonces, como es un tema bien espinoso, un tema muy importante, creo yo, vamos a dar tres programas al tema de la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana. Esta noche vamos a conversar con el Procurador Público del Ministerio del Interior, especialista en, o especializado en el delito contra el orden público, el autor Juan Carlos Portocarrero, con quien vamos a conversar sobre este tema y sobre el papel de la Procuraduría en la criminalidad organizada. Antes de conversar con el doctor Juan Carlos Portocarrero, quiero que me acompañen con un video, y sobre este video vamos a conversar justamente. Bien, buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido a Agenda Constitucional. Gracias, Juan Carlos. Y un circo donde es una sana diversión, donde se han puesto una granada, ¿no?, que ha podido tener efectos completamente mortales para mucha gente. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema específicamente? Álvaro, gracias por la oportunidad que me brinda de acercarme a tratar este tema, independientemente del hecho de la gestión pública que uno realiza, como ciudadano, te digo, y como abogado, que ciertamente pues vivimos momentos de suma inseguridad, se están haciendo esfuerzos, soy testigo de excepción de los mismos, se está tratando a nivel del Ministerio Público, a nivel de la Policía Nacional, de hacer lineamientos de defensa justamente de la seguridad, de la tranquilidad pública. Pero este es un tema que no lo vamos a solucionar únicamente desde el plano de los deseos trasladados a las normas. Yo creo que es un tema que tiene que ser analizado de manera integral, que implica también que los operadores de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Procuradurías y Poder Judicial tengan una idea clara de lo que es la criminalidad organizada que estamos viviendo en los últimos tiempos en este país. Pero, ¿qué podemos hacer, Juan Carlos, para, de una vez por todos, darle una lucha frontal a la delincuencia, no solamente delincuencia organizada, sino también delincuencia juvenil, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer ya? Mira, mira, desde mi experiencia como profesor universitario, te puedo decir, Roberto, de que la solución del problema de la delincuencia no está en aumentar penas, no está en crear tipos penales. El derecho penal, como norma, lo que procura es prevenir estas conductas delictivas y sancionar a aquellas personas que cometen delitos que afectan a personas naturales y que afectan también a la sociedad. Pero es un tema que se tiene que ver integralmente desde un escenario más allá del derecho penal. Es un tema de valores, de educación, de formación, de principios. Yo creo que hemos equivocado el escenario de respuesta porque el derecho penal como tal, en estos momentos, si lo establecemos como sistema, tenemos un código penal que busca aumentar las penas procurando esa sensación de seguridad en la población. Y tenemos un código penal que es una herramienta que el país ha estado necesitando a gritos hace mucho tiempo. Recuerda que esto no viene de ahora, de los últimos 14 años, sino del año 91. La reforma procesal era necesaria, pero me parece que ahí necesitamos todavía entender más lo que es el mensaje del código y convivir con las instituciones procesales, tanto la policía como el Ministerio Público, sustancialmente. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a realizar con un tema también importante en lo que se refiere a las encuestas. Acá tengo en mis manos una última encuesta donde se señala que la inseguridad desplazó a la economía como mayor problema del país. Con la respuesta de Juan Carlos regresamos en unos momentos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno. Soy la Secretaria Nacional de Organización Juventudes Femucarina, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también lo que es la mira de todos y de todas, es el tema sobre todo de una nueva Constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades, ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy director del Departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de juventud obrera cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso, vengo de la región Huánuco y pertenezco a Ada Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización Ada Huánuco y de los huánuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del Departamento Huancabelica, en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chocelaba Winchot, soy del Departamento de Huancabelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancabelica. De la misma forma saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega a su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Bien, Juan Carlos, tengo acá en mis manos un informe de la inseguridad en el país. Acá se señala que se ha incrementado terriblemente la inseguridad ciudadana en todo el país. Estamos hablando de porcentajes, pero muy altos, muy altos. Es más, se señala inclusive que el tema de inseguridad ciudadana ha desplazado al problema económico del país. Tanto es así que hoy es un tema que en la próxima campaña electoral tiene que ser tema de agenda y tema de propuestas de todos los partidos políticos. La inseguridad ciudadana, ¿qué cosas van a hacer? ¿Cuál es tu opinión sobre la inseguridad ciudadana que ya sobrepasó como problema social a la economía? No, o sea, yo creo que todos vamos a coincidir en lo mismo. Desde que uno se despierta en la mañana y prende el televisor, lo único que uno ve, pues, son hechos de violencia. Hechos de violencia reales, objetivos, concretos. O sea, ese es el día a día. Y sí es cierto, o sea, se ha incrementado de manera alarmante a nivel nacional la sensación de inseguridad. Pero no es una simple percepción, no es una sensación que no tenga un sustento en un hecho real. Efectivamente, en los últimos años hemos, creo que, asistido a lo que es, y con esto no quiero ser alarmista, pero el incremento de distintas modalidades de delincuencia. Desde la delincuencia común, las bandas, hasta la delincuencia organizada. El incremento de lo que es los delitos de crimen organizado, como corrupción, lavado de activos, tráfico de drogas. La sensación de inseguridad, que ya linda con hablar de una nueva modalidad de terrorismo como la que hemos visto el día de ayer, que nos ha dejado atónitos a todos, que en un circo donde pueden estar nuestros hijos, ¿no?, que se haya soltado una granada. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, los menores de edad estén portando armas y hayan sicarios menores de edad, ¿no? Entonces, es un discurso largo, un discurso que no es de ahora y que no hay fórmula mágica para poder realmente decir hoy voy a solucionar el problema, yo creo que es un tema a largo plazo, que compromete, como dije en el primer bloque, a distintos operadores. Soy testigo, de excepción, que en el Ministerio Público hace un trabajo eficiente, eficaz en cuanto a lo que es las investigaciones. La Policía Nacional hace un esfuerzo justamente para buscar elementos de convicción y entregárselos al Ministerio Público y tener una teoría de caso que pueda ser sostenida ante el operador judicial. Las Procuradurías desde la Defensa Pública del Estado, desde la coordinación que hace justamente el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, coadyuvan al trabajo. Pero esto, lamentablemente, sigue pareciendo un esfuerzo estéril ante el incremento de la inseguridad. Entonces, ¿dónde está el problema? Justamente, ¿qué está fallando? Si está funcionando la policía, está funcionando la fiscalía, entonces, ¿estás sobreentendiendo que el Poder Judicial no está cumpliendo su papel? No, 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 vamos a ver. No se trata tampoco de cuestionar al Poder Judicial por la actuación de sus magistrados. Pero yo creo que todos tenemos que aprender a utilizar esa herramienta procesal, que ha sido una necesidad que hemos requerido por muchísimos años, y entender lo que es realmente la valoración de los elementos de convicción y cómo utilizar la prueba. Porque lo que se busca es que exista una garantía de un debido proceso. Más allá de la sensación real de impunidad, lo que se busca es que esa herramienta sea utilizada de manera correcta. Y yo creo que estamos justamente equivocando en algunos casos los roles que podemos tener todos los actores del sistema, y que no estamos apuntalando bien lo que podría ser el acopio de elementos de convicción. Más allá del trabajo esforzado que pueda tener la policía, el Ministerio Público, yo creo que la consolidación de las tesis, ahí es donde hay un problema que merece ser atendido y corregido. Sí, yo creo que, Juan Carlos, vamos a aclarar un poquito el panorama. En Lima y en el Callao todavía no se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal, lo que justamente hablaba Juan Carlos, sobre la labor o el papel del fiscal en la investigación y en la acusación. Bueno, en Lima este nuevo Código Procesal Penal se va a implementar recién el próximo año, 2016. Ya a nivel nacional, casi en la gran mayoría de todos los departamentos y regiones, ya está implementado el nuevo Código Procesal Penal. Ese tema lo vamos a conversar en el último bloque. Entonces, la pregunta aquí es, ya en Lima, de acuerdo a la última encuesta, de 10 encuestados, 9 sufren el tema de la inseguridad ciudadana. No creen en la policía, no creen en el Ministerio Público, no creen en el Poder Judicial. Son cifras alarmantes. Entonces hubo, hace un par de meses creo yo, hubo una polémica justamente en el papel que tiene tanto la policía, a través del Ministerio del Interior, como la Fiscalía y el Poder Judicial. Cuando en una entrevista que tuvieron estos tres personajes, el Ministro, el Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial, se echaban la culpa entre ellos de quién tenía la razón o quién había hecho mejor su papel en cuanto a la seguridad ciudadana. Es más, los porcentajes que ellos manejaban eran totalmente diferentes. Mientras la policía decía, nosotros hemos capturado al delincuente, hemos investigado y el atestado hemos puesto en conocimiento al fiscal. El fiscal decía que ese atestado nosotros lo hemos formalizado a través de una denuncia, una acusación y lo hemos pasado al Poder Judicial para la detención correspondiente o abrir el proceso correspondiente. Y el Poder Judicial decía, pero qué, yo solamente me he pronunciado sobre lo que hemos recibido del fiscal, una investigación mal hecha y por lo tanto tenemos que liberar al delincuente o en este caso a la persona que fue detenida. Entonces hubo una contradicción entre estos tres poderes. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Quién está en la razón y quién no está en la razón? Yo soy un defensor de la institucionalidad de los poderes. Yo creo que hay que defender a los poderes del Estado porque cumplen un rol y son pilares de la democracia en el país. Pero más allá de ello, los poderes se ejercen en base a determinadas formas. Yo entiendo que la norma procesal es estrictamente formal. Entonces nosotros podemos hacer una investigación prolija, vamos a intervenir, me refiero como actor procesal, vamos a intervenir a varias personas sobre un hecho delictivo. Pero luego las formas de cómo consolidar las pruebas, la forma de cómo plantear los elementos de convicción, se tienen que parametrar de acuerdo a la norma procesal. Y la norma procesal lo que busca es justamente garantizar un debido proceso. Si los elementos de convicción no llegan a esa consolidación que el operador judicial entiende como necesaria para privar de libertad a una persona con una medida de coerción, hay otras medidas de coerción reales o personales que pueden ser utilizadas. No olvidemos que la medida de coerción no es un adelantamiento de sanción, es una forma de asegurar a una persona un proceso. El proceso continuará y se tendrá que determinar finalmente quién es responsable y quién no. Pero lamentablemente hay situaciones que van más allá de la actividad como institución que vienen queriendo llevar adelante. Fíjate, la policía hace una intervención, le pone conocimiento al Ministerio Público. El Ministerio Público hace suya esa intervención en base a los elementos de convicción que necesariamente le da la policía. Y sobre eso tiene que solicitar las prisiones preventivas o las otras medidas de coerción. Y el Poder Judicial tiene que determinar. Esos son los roles que nos ocupan. Entonces, si es que finalmente el Poder Judicial determina lo que entiende como adecuado a ley, no es que esté haciendo mal un trabajo, está haciendo un trabajo en relación a lo que la ley le plantea. La Fiscalía ha hecho su trabajo, sí, en copiar las pruebas con la policía, pero hay un ente que tiene que determinar, muy bien, existe peligro de fuga, existe riesgo progresal, la pena es superior a los cuatro años, se dan las tres situaciones, muy bien, entonces procederá la prisión preventiva. No se dan esas tres situaciones, tendrá que proceder otra medida de coerción. Lamentablemente, eso se ve como una inacción, o como que estamos actuando de manera indebida como operadores de justicia. Cuando, si es que no te enseñes la norma, perdóname, con esto termino, viviremos en una anarquía. Pero lo que pasa, Juan Carlos, es que a veces se exagera también las cosas. Es más, esta semana ya ha sido liberada una señora, creo que del distrito de Breña, que fue encarcelada por haber hecho una denuncia de la pérdida de su gato. Fue a la comisaría y creo que ahí se puso un poco histérica por la denuncia que no le hacían caso y la policía femenina argumentó que le había faltado el respeto y en menos de 24 horas esa señora ya estaba en la cárcel de mujeres por ir a reclamar por su gato. Entonces, ¿dónde está esa teología procesal en este caso? No conozco el caso del detalle, pero te puedo decir una cosa. No es por reclamar un derecho que la han detenido. Seguramente, analizando la cosa, porque no quiero faltar a la objetividad, analizando los elementos materiales que dieron sustento justamente a ese hecho, podemos determinar que quizás hubo una resistencia a la autoridad. Y esa resistencia a la autoridad estuvo debidamente sustentada a criterio del operador y el operador judicial dijo, efectivamente, se dan las características para la prisión en cuanto a un elemento, la pena, por ejemplo. Pero resistencia a la autoridad no tiene una pena tan alta, ¿no? Como para merecer una prisión efectiva. No, no, no. Vamos a ver. No estamos hablando de prisión efectiva todavía porque no hay fallo con respecto al fondo. Pero me refiero a que fue encarcelada. Tres meses. Está bien. Estamos hablando de detención preliminar o prisión preventiva. Claro. ¿Correcto? Exactamente. Estamos hablando de ese escenario. Habría que ver cuáles son los elementos para no faltar a la verdad y no distorsionar la realidad. Es decir, muy bien, ¿cuáles fueron los elementos que llevaron al operador judicial? A poder decir, más allá de la pena de cuatro años, porque, ojo, hay distintas modalidades de resistencia. El hecho de oponerse, no solamente resistencia, puede haber resistencia con violencia. ¿No? Con una agresión física. No olvidemos que el policía es una autoridad y si hay una agresión, obviamente eso está desvalorado con una sanción, que ese es uno de los argumentos, pero puede haber otros. ¿Hay peligro de fuga? ¿Tiene un domicilio? Habría que analizar. Habría que analizar, pero lo que se percibe de la noticia es que, por reclamar el robo de un gato, va a la comisaría y termina presa. Entonces, ese es más o menos el colorario de esta noticia. Esa es la percepción que se tiene, pero lamentablemente la percepción es que no se condice con lo real y podríamos injustamente levantar una crítica, por ejemplo, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía. Yo creo que no es cuestión de instituciones, sino cuestión de operadores, como te decía, de que efectivamente estamos debidamente capacitados. Esa es una de las principales preocupaciones que se tiene en relación a poder entender esta herramienta. La capacitación, uno. Dos, la protocolización de actuaciones conjuntas entre la Policía, el Ministerio Público y las Procuradurías especializadas. Se han pedido facultades justamente para legislar, como tú decías al iniciar tu programa, para legislar con respecto a este tema de criminalidad organizada. Bueno, sobre eso, decía, hay procuradurías, hay fiscalías especializadas para distintos delitos, corrupción, lavado, drogas, que tienen fiscalías y procuradurías. La FECOR, la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, trabaja sobre lo residual que no ven las fiscalías especializadas en otros delitos que también son crimen. Entonces, todos tenemos que sumar en esta cruzada de luchar contra ese tipo de delincuencia. Claro, la pregunta era, ¿sabes a dónde quería aterrizar? Es que también hemos visto un tema en el cual, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero sí es conocido porque ha sido público, el hijo de un exdiputado, arma de fuego, disparó, hirió a una persona, se le hizo la denuncia y sigue libre. Pero, sin embargo, el mismo acto de tener un arma sin licencia, de hacer disparo, de herir a una persona gravemente, están detenidos. Están procesados y detenidos. Pero, sin embargo, en este caso, ha pasado toda esta secuencia, tiene todos los agravantes, no tiene licencia, pero la percepción ciudadana es que, como es hijo de un personaje público conocido, es diputado, entonces tiene corona, como se dice, ¿no? Entonces no pasó nada. Entonces, esa diferencia hace que la población sienta desconfianza de sus autoridades, ¿no? Y eso hay que corregir, creo yo. Es completamente entendible, Alberto, pero cuando estás hablando de un caso, hay miles de casos en el Poder Judicial, ya, similares, que no sabemos cuál es finalmente la situación jurídica sobre las personas que están intervenidas. Yo puedo elucurar hipótesis y puedo ser partícipe de esa sensación de impunidad, pero cuando vas al fondo y ves las estadísticas, ¿no?, de los procesos en giro a nivel de investigación y los que ya están judicializados sobre tenencia de armas de fútbol a nivel nacional, te das cuenta de que hay una investigación, lamentablemente cada caso tiene sus peculiaridades y tiene su tiempo y su complejidad. Entonces, lo que tú dices es percepción. Yo, como hombre de derecho, y adicionalmente en esta etapa de mi vida profesional como servidor público, yo me baso sobre hechos concretos. Y yo veo de que sí hay una preocupación, y más allá de la preocupación que hay un trabajo que para que se consolide finalmente y sea realmente reditud de éxitos, tiene que haber quizás acuerdos, protocolizaciones y una línea, una misma línea en cuanto a la defensa de los intereses del Estado. Yo te digo una cosa, nosotros como procuradurías tenemos una ley, ¿no?, y esa nos dan nuestras competencias. Nosotros lo que entendemos es que todas las procuradurías, todas, sin excepción, están en un franco compromiso de lucha contra la criminalidad organizada. No podemos dudar, creo yo, que el sistema anticorrupción ya ha dado buena muestra desde el año 2000 a la fecha, de haber hecho una lucha frontal. No podemos negar eso. Y eso es crimen organizado. No podemos negar tampoco de que se está haciendo lucha contra el tráfico de drogas. Ahí tienen las interdicciones a nivel nacional, ¿ya? Eso es drogas. No podemos ocultar que la Procuraduría y la Secretaría de Lagos de Activos ha hecho y está haciendo un muy buen trabajo. Ahí tienes todas las incautaciones que se han venido realizando y son de dominio público. ¿Ya? Entonces, no podemos negar, y eso ya es una cuestión personal, que orden público, en lo que le compete, también ha hecho un trabajo esforzado en luchar contra ese grupo de delincuencia organizada que nos compete por asociación ilícita. Ahí tenemos, por ejemplo, las intervenciones que se han hecho en el norte, donde hemos tenido participación, los temas de minería ilegal o de tal era que trata de personas. Hay temas que son más sensibles que otros a los ojos de la opinión pública, pero hay una gama de situaciones que vivimos al interior del país que no se conocen, que hacen mucho más alarmante la situación que vivimos y que obviamente estamos buscando las herramientas legales y la capacitación de vida y la infraestructura necesaria para poder hacer frente de alguna manera. Sí, yo entiendo y comprendo y también avalo que se ha hecho un buen trabajo, o se está haciendo un trabajo a nivel de provincias. Por ejemplo, la criminalidad organizada en Trujillo, que era una mata de delincuencia al 100%, eso ya ha bajado. Lo mismo está pasando en el norte del país. Perdóname, no es una simple percepción, son hechos reales. No, no, claro. Yo digo que no es una percepción, sino son hechos reales porque Trujillo había sido desbordada por la delincuencia. Todo el norte, Chiclayo, Piura, Tumbes, desde Ancash. Exactamente. Bueno, a través ya de Ancash es un ejemplo claro de corrupción ya. Lo que pasa, Alberto, y con eso no quiero que polaricemos sobre un tema, sino es un dato adicional que merece ser atendido. La delincuencia es distinta dependiendo de las regiones. Nosotros hemos hecho un estudio durante más de un año sobre los niveles de delincuencia y además sobre la incidencia de cada delito a la luz de la 30.077 en su artículo 3º. Y te digo, a veces uno tiene la percepción de que, por ejemplo, en el Callao, ya el delito más recurrente es homicidio. No, es patrimonio. Y sobre eso tienes que desarrollar tu estrategia como Estado, en consonancia con la policía y en consonancia con el Ministerio Público. Bien, Juan Carlos, vamos a regresar con una pregunta de cajón, creo yo. Estamos en Fiestas Patrias, el 28 de julio es el mensaje presidencial. Vamos a analizar qué dijo el presidente de Bien Tumala en su mensaje del año pasado sobre justamente seguridad ciudadana. Con ese tema vamos a regresar. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno. Soy la secretaria nacional de organización Juventudes Femucarina, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva Constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy director del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de juventud obrera cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso, vengo de la región Huánuco y pertenezco a Ada Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización Ada Huánuco y de los huánuqueños. Muchas gracias. ¡Saludos a la Casa de la Constitución! Mi nombre es Rubén Marino Quintez Sáenz, vengo del departamento Huancabelica, en representación a la Asociación de Estudiantes de Anjapa. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chocelaba Winchot, soy del departamento de Huancabelica, en este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancabelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Bien, el año pasado el presidente Eoyanto Mala, en su mensaje a la Nación, también se refirió a la seguridad ciudadana. Y nos dijo que para todo el año 2014 a 2015 se iba a implementar a más de 30.000 policías, dice, a fin de año, para que patrullen la ciudad y de esta forma, pues, haya mejor seguridad. Además, dijo que durante el año que transcurrió, 2013 a 2014, han detenido a 160.000 personas por diversos delitos y se han desarticulado 4.767 bandas, incaudando mercadería de contrabando y de piratería valorizada en 662 millones de soles, entre otros temas. Luego, esta información fue rectificada, porque no se trataba de esas cantidades, sino de cantidades menores, pero quedó siempre en el limbo que el tema de seguridad ciudadana no se cumplió al 100%, hablando del Ejecutivo. Entonces, hoy, estamos cerca de las fiestas patrias, estamos esperando un nuevo mensaje a la Nación, pero también hay que recordar que el Congreso de la República, en el mes de junio, antes del receso parlamentario, le ha otorgado plenas facultades delegadas, ¿para qué? Para que elegirle justamente el Poder Ejecutivo en temas de seguridad ciudadana, y específicamente en qué, fortalecer la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico listo de drogas, insumos químicos, usurpación, tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera. Así mismo, le ha facultado al Ejecutivo para fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video, vigilancia y radiocomunicación, y también potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional, promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control. Así mismo, cómo mejorar el marco de tratamiento de la delincuencia juvenil. Juan Carlos, ya la pelota está en el lado del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 90 días de plazo justamente para legislar en esta materia. El plazo se vence a fines de agosto. ¿Qué esperamos del mensaje de la Nación del 28 de julio? ¿Crees tú que el Presidente dicte algún decreto legislativo referente a este tema de seguridad ciudadana? Pues yo, la verdad, desconozco la mecánica interna. Además, mi función es básicamente defensor del Estado. Por lo tanto, hay una distancia clara en lo que es los temas políticos de la función que yo realizo. Entonces, lo que yo espero, creo que, como cualquier ciudadano, de que se dé justamente un paso importante respecto a la lucha contra esta forma de criminalidad. Yo creo que estamos en eso. No puedo adelantarte cuál va a ser finalmente la decisión porque no la conozco. Lo que sí sé es los hechos que yo he podido vivenciar a partir de mi trabajo. Y a partir de mi trabajo sí han habido logros. No tengo las cifras en mente. Podría mentir. Pero, como tú bien dijiste, la sensación de inseguridad en muchas partes del país ha bajado. Eso es señal de que las cosas no están yendo necesariamente mal como se puede tener la percepción. Las percepciones pueden ser correctas o incorrectas. Yo creo en lo real, en el objetivo. Mi trabajo me obliga a ser muy técnico. Y justamente en base a ese tecnicismo sigo insistiendo. Acá no es un tema de normas. Es un tema que históricamente todo lo que de una u otra forma tenemos que ver con el carácter académico del derecho es un tema de personas, no de instituciones. El Poder Judicial hace su trabajo, el Ministerio Público es suyo y la Policía Nacional es suyo. ¿Hay que engarzar mejor? Sí, señor. Las Procuradurías tienen que tener un mejor papel, yo creo que sí, pero dependerá justamente de lo que se viene haciendo desde el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Una sola idea, una sola visión, misión de la defensa del Estado. Nosotros, Alberto, chocamos día a día con grupos de abogados que tienen la defensa de las personas que afectan los intereses del Estado. Y las Procuradurías somos justamente eso, el gran estudio del Estado. Y nosotros tenemos la obligación, todos los Procuradores, y creo que hay una consonancia entre todos mis colegas, de apuntalar hacia lo mismo. Justamente, Juan Carlos, también dentro de las facultades delegadas está fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado. Entonces, yo creo que por ahí también, yo creo que puedan haber buenas noticias para las Procuradurías. Pero antes de seguir con otra pregunta, vamos a ver un video. Pero creo que todos estamos tristes y hartos de esta situación de inseguridad en nuestro país. Ernesto Pimentel, esta vez, no salió al frente para hacernos reír con su personaje de la chola Chabuca. A él lo abordamos, solo minutos después que dos delincuentes armados le arrebataron 2.500 soles y un celular, cuando se encontraba al interior de esta cochera, ubicada en la cuadra 10 de la avenida Petit Tuars, en el cercado de Lima. A solo una cuadra de las instalaciones de América Televisión. Porque el tipo entra y me dijo, saca la plata, ¿dónde está el paquete? Y cuando el otro le dice, sí, ahí está la plata, ya la tenemos, se sube y me dice, Cholita, si sabía que eras tú. Momentos antes, Ernesto Pimentel había retirado los 2.500 soles de una agencia bancaria, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Arenales. El dinero estaba destinado a sus compromisos laborales. Fui a este lugar, hice mi operación, saqué el dinero y vine con mi representante, que es mi luzca, ¿no? Ella nos acompañó, me trajo en el carro. Son cinco cuadras, dimos la vuelta, entramos a la cochera y detrás de nosotros entró el carro. Baja ella, sí, cuerda una moto, una moto negra, pulsar. Además contó que no puso resistencia durante el asalto y por eso los delincuentes no actuaron con violencia. Lo que no puedo tranquilizarme es haber tenido mi vida en riesgo, que tomemos previsiones, que esta es la época en la que más se meten a las casas a robar, que esta es la época en que más te arranchan, que esta es la época en que no podemos seguir en un túnel de inseguridad. Los agentes de la comisaría de Petit Tuars están a cargo de las investigaciones. Mira, Juan Carlos, estas noticias justamente son las que todos los días, mañana, sí. Entonces, justamente por este tipo de noticias, y porque son personas conocidas, es que la percepción de la inseguridad ciudadana es mayor, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar a personas conocidas, le hacen marcaje, reglaje, extorsiones, asaltos y todo, y se hace justamente público porque son conocidos, entonces, ¿cómo será la ciudadanía que son desconocidos, que pasan la misma situación de ellos y que no hacen ni siquiera la denuncia? Entonces, justamente de ahí nace la percepción de inseguridad ciudadana en Lima y en todo el país, y el porcentaje es muy alto. Sí, por eso te decía, Alberto, o sea, esa sensación es real, es objetiva. Nadie lo puede negar, todos, me incluyo, me incluyo, todos tenemos esa percepción. Salimos de la casa y estamos conmigo. Llegamos a la casa y nos encerramos, nos fortificamos en nuestras casas. Casas con rejas, cantoles y demás. Entonces, esa situación es real. No hay, lamentablemente, si es que no hay, una política criminal correcta, en donde tengamos una coherencia en lo que buscamos como país para buscar nuestra tranquilidad y legislamos más allá del gabinete, en la cancha, sabiendo cuál es la real necesidad de nuestra gente. Mirando, mirándose afuera a los ejemplos, sí, pero no tratando de reproducirlos y creando normas que realmente reflejen lo que vivimos en este momento y que nos den la tranquilidad de vida, la cosa podría cambiar. Tenemos una herramienta progresal, tenemos una herramienta penal que hay que reforzarla. Se ha dicho, se va a reforzar la defensa del Estado. ¿Es necesario? Sí. Se espera gritos también. Yo también coincido en la sensación de inseguridad. Bien, mucha gente se hace la pregunta y dice, no, carambas, si el Ejecutivo está fallando, si el Poder Judicial está fallando, la Fiscalía está fallando, si la Policía está fallando, entonces la solución no sería mejor que la Fuerza Armada salga a las calles a vigilarla. Es un debate que se ha generado, Juan Carlos. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Como debate es interesante, pero apartamos de algo. Las instituciones tutelares del país tienen sus competencias determinadas. La Policía Nacional es la encargada de la seguridad interna del país, del orden público. Las Fuerzas Armadas tienen otro rol. Si estamos en un estado de excepción, un estado de emergencia, se justifica, como hemos tenido hasta hace poco en Islay, que ya se ha levantado el estado de emergencia porque ha vuelto la tranquilidad, se justificaba esa medida. Pero es una cuestión excepcional dependiendo también de criterios de proporción. Porque, vamos a ver, no se trata de echar leña al fuego ni quemar la pradera, pero acá lo que se trata es de que cada institución tenga su rol. Me parece, independientemente del debate sano, por cierto, de que la competente para realizar los trabajos de órdenes internos es la Policía Nacional. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo, porque constitucionalmente las Fuerzas Armadas tienen su función, tienen su papel, la Policía Nacional tiene su función y tiene su papel dentro de la sociedad. En eso creo que el debate está para mucho. Sí, claro. Es justamente desesperación de la población por encontrar una salida práctica, real y directa. Hay otra salida también, o otras alternativas que se ha escuchado esta semana, Juan Carlos. Por ejemplo, el alcalde de Lima ha dicho que es necesario implementar el Serenazgo Sin Fronteras. Leyendo un poco más sobre el tema, en el año 2004 se dio una ordenanza municipal, la 638. Han pasado 11 años y esta ordenanza que justamente trataba sobre el Serenazgo Sin Fronteras no se ha implementado por falta de reglamento, increíble. ¿Cuál es tu opinión sobre la seguridad ciudadana en cuanto a la participación del Serenazgo que pueda paturiar toda la ciudad, sin que es necesario que entre distritos se vayan buscando competencias o digan no te metas a mi distrito? ¿Qué opinas tú sobre este Serenazgo Sin Fronteras? Bueno, ya se viene dando el patrullaje integral en muchos distritos. Yo veo efectivos policiales compartiendo el patrullaje con el Serenazgo. Creo que eso es una práctica que se ha venido dando y se ha venido madurando y se ha venido corrigiendo defectos que se han podido encontrar en el camino. Bueno, el arresto ciudadano está en la norma hace mucho tiempo y tiene sus formas también. O sea, la intervención implica que inmediatamente se ponga al intervenido a conocimiento de la autoridad competente, que no es otra, ni va a ser otra, creo yo, por mandato constitucional que la autoridad policial. ¿El Sereno puede apoyar? Sí. ¿Apoya? Sí. ¿Da un servicio público? Sí. Pero la autoridad competente, por mandato constitucional, como te digo, es la policía. Sí, pero el arresto ciudadano, justamente el nombre lo dice, arresto ciudadano. Es la población organizada quien es testigo de un delito infragante, lo agarran al delincuente y lo entregan inmediatamente a la policía, ¿correcto? Ese papel también lo puede hacer el Serenazgo. Por supuesto, pero no se trata tampoco, y eso hay que aclarar, no se trata tampoco de Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, hay que, las intervenciones tienen la finalidad de evitar la comisión de un delito, ¿no? Y lo que se busca es de que sea en la autoridad competente la que determina la situación jurídica. Se le pondrá a conocimiento al Ministerio Público, al Ministerio Público tiene que determinarlo. Esas son las reglas procesales. Por eso digo, existe una sensación más allá de la percepción de inseguridad, sí. ¿Es real? Sí. Hay que buscar las herramientas, sí. Pero sin anarquía, sin Fuente Ovejuna, sin que haya un desgobierno defendiendo la institucionalidad, buscando justamente la organicidad en las instituciones. En eso nos encontramos y además con un refuerzo normativo. Entiendo, ¿no? De que en eso está esforzado el Ministerio Público, el Poder Judicial con sus acuerdos plenarios. Por eso yo no puedo cuestionar el trabajo del Poder Judicial. Entiendo que eso está esforzándose el Ministerio Público, desde la escuela del Ministerio Público, la capacidad constante de los fiscales que van a reforzar a las fiscalías de crimen organizado a nivel de todo el país. Que se están incrementando las fiscalías de crimen organizado. El reforzamiento de las procuradurías, y eso está abocado del Consejo de Defensa. Entonces, el plano normativo. Hay un nuevo código penal que está en el Congreso, en proyecto. Habría que revisarlo y ver si efectivamente responde a la necesidad real y sacarlo. Y la no la proyectar, capacitar a los operadores. Bien. Hay una pregunta, creo, del público. Vamos a contestarla, Juan Carlos. A ver, vamos, qué cosa dicen nuestros amigos que nos están viendo. Carlos Albatierra de ICA. Dice, ¿de qué manera se puede medir el éxito del Ministerio del Interior en la lucha contra la seguridad ciudadana? Juan Carlos, ¿qué opinas? Bien, o sea, hay distintas formas de medirlo. Yo creo que el trabajo institucional que se ha visto en los últimos meses está en muestra de ello. Se ha reforzado a la policía con equipos nuevos. Se está trabajando desde la Dirección General de Crimes Organizados del Ministerio del Interior. Quizás eso sea un dato, por ejemplo, que la ciudadanía no conozca, pero hay una Dirección General de Crimes Organizados que viene diseñando estrategias desde el Ministerio del Interior. El tema del trabajo de las Procuradurías, que tampoco se conoce desde el interior, desde adentro de las Procuradurías. Entonces, hay distintas formas de medir. Yo creo que sí se puede medir el trabajo del Ministerio del Interior. Más allá de lo que se puede pensar o lo que se puede percibir, sí han habido logros y yo creo que hay que seguir arrimando el hombro para que esos logros sean más y que se logre esa sensación de tranquilidad que buscamos. Claro. ¿Hay otra pregunta? Yo creo que el tema, Juan Carlos, de arresto ciudadano es un tema para mí muy importante, pero que es desconocido por la población. Yo creo que aquí tiene que haber una mayor información, una mayor explicación, ¿no? Dentro de, no solamente de los operarios políticos, sino también dentro, creo yo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, para que la población sepa que tiene un arma de defensa, ¿no?, sobre el arresto ciudadano, que está vigente además. Es una norma que está vigente en el Código Policial Penal. Otra pregunta. Iván Colonia de Guaraz. Dice, desde el lado de la sociedad, ¿cómo se puede trabajar para recuperar la confianza de la población en sus entes de seguridad? Vamos a ver, el trabajo de seguridad no solamente son de las instituciones públicas. Nosotros como sociedad también tenemos que hacer un trabajo para reforzar lo que se viene haciendo en relación a la seguridad. Todos podemos ser responsables del éxito, pero también podemos ser responsables de los errores o del fracaso. instituciones y sociedad. No es una verdad media de que nosotros somos los receptores, somos víctimas indirectas, pero en ocasiones generamos también, por falta de formación, por falta de entendimiento del mensaje de la norma, situaciones de riesgo. Yo no voy a aceptar como una práctica regular o aceptable, ¿no?, de que por ejemplo se intervenga una persona y se le flanjele, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, yo veo a una persona que está cometiendo un hecho delitivo, inmediatamente aviso si es que no pongo en riesgo mi vida, puedo intervenir o puedo buscar apoyo en el serenaje que sirve, está apoyado de un autor de la policía. En ese sentido hay que entender la norma, no en el de que vamos a ir puestos en una... Se encarga un montón. Se encarga un montón. No, no es así, porque si se entiende así, ahí también están los delitos, por ejemplo, de lesiones que se pueden generar a esa persona, porque acá las reglas de juego están dadas. Toda la población es inocente hasta que no se demuestre judicialmente su responsabilidad y si no nos gusta una resolución, ¿no?, hay forma de impugnarla, hay forma... Esas son las reglas procesales a las cuales nos sometemos por estas reglas de juego, ¿no?, que están paradas justamente en la Constitución. Bien, vamos a regresar en el otro bloque, Juan Carlos, para hablar justamente del nuevo Código Procesal Penal. Mucha gente no sabe que el próximo año se va a implementar en Lima y en el Callao. Así que sobre ese tema vamos a conversar en el último bloque con Juan Carlos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno. Soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMU Carina, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva Constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy director del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de juventud abria cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso, vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Le doy un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huánuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento Huancabelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chocelaba Winchot, soy del departamento de Huancabelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancabelica. De misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega a su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Bien, Juan Carlos Portocarrero es procurador público del Ministerio del Interior especializado en el delito contra el orden público y también estoy leyendo por ahí contra el crimen organizado. Además, Juan Carlos Portocarrero es un abogado penalista renombrado, con mucha experiencia en litigio y por lo tanto, este último bloque vamos a analizar el nuevo Código Provincial Penal. Como sabemos, nosotros los abogados, los que litigamos en derecho penal y procesal penal que este nuevo Código Provincial Penal ya está implementado en casi el 85% del país ya tiene el nuevo Código Provincial Penal. Y justamente se implementó este nuevo Código Provincial Penal por el cambio de pensamiento, cambio de ideas, porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, hemos estado gobernados con un código al que se le denominaba un código adquisitivo donde el juez tenía prácticamente toda la investigación, todo el proceso y la sentencia de un inculpado, de un procesado y por lo tanto, el fiscal solamente tenía una participación de acusar, era el acusador y el juez penal era el que investigaba, el que llevaba la instrucción y al final el que sentenciaba. Hoy, con este nuevo Código Provincial Penal, que ya está en vigencia en Lima desde el año 2006, ¿correcto? En Guávura, fue el primer distrito judicial donde se implementó este código y hoy ya está en todas las ciudades del país, con excepción de Lima, todo Lima, más el Callao. Tenemos ya noticias que, y por ley, en el año 2016 se va a implementar el nuevo Código Provincial Penal, que es un código nuevo, garantista, donde los papeles se han invertido. Ahora, el fiscal es el que investiga, el que lleva toda la responsabilidad de la investigación, de la carga de la prueba y de la acusación. El juez solamente está en un plan de observador, de cuidar la legalidad del proceso, la garantía del debido proceso, y luego tiene la función de sentenciar. Pero la gran labor de investigación y de llevar el proceso debidamente es el fiscal. Entonces, es un nuevo código que los que estamos en esa corriente de la implementación son los de la idea que podría solucionar, en cierta forma, Juan Carlos, el tema de la inseguridad ciudadana en el país, porque es un código que va a servir justamente para acelerar los procesos judiciales. Un proceso judicial penal, anteriormente, con el nuevo código viejo, demoraba, pues, cuatro o cinco años. O más. O hasta más, de acuerdo a la complejidad y de acuerdo también a la cantidad de inculpados del proceso. Pero, sin embargo, este nuevo código judicial penal va a servir justamente para que los procesos penales sean más cortos, sean breves. Es más, hay procesos en los cuales han terminado en menos de un mes, ¿correcto? Entonces, sobre este código vamos a conversar con Juan Carlos esta noche. Y, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión ahora que ya este código está vigente en todo el país hace del año 2006? Nueve años ya está en vigencia en el país. ¿Crees tú que este nuevo código funcione en Lima y en el Callao, donde la carga procesal es de más del 50%? ¿Crees que funcione en Lima? Vamos a ver. Mira, ya está funcionando en Lima para algunos temas. Claro, exactamente. Corrupción y qué no vamos a avanzar. Exactamente. Te agradezco bastante ese, ¿no es el procurador del crimen organizado? No, somos de orden público. Vemos temas de crimen organizado, sí, por nuestras competencias, ¿no? Pero, básicamente, nuestra nomenclatura es de orden público. Y, justamente, ya no te hablo como procurador, te hablo como abogado, litigante y como profesor universitario. Una cosa es, o fue, igual, como instituto piloto del año 2006 y la implementación que se ha venido dando a nivel nacional. Tú mismo has dicho, en Trujillo se ha logrado bajar la sensación de inseguridad, ¿no? Pero no solamente es el código, sino es cuestión de personas. Hay una mentalidad, ¿no?, que tú tienes que cambiar para entender el nuevo código. Con el antiguo código tú eras un sujeto procesal y el juez tenía, como tú bien has dicho, la capacidad de investigar y de resolver. Acá somos actores, es decir, ofrecemos. Tenemos, es mucho más dinámico. Entonces, tú puedes ofrecer pruebas, fiscal, la parte investigada, la defensa del Estado, todos ofrecen pruebas y se somete a un contradictorio y ahí tú tienes que defender tu pretensión. Hay que hacer una teoría de caso. Antes no hablábamos de teoría de caso. Entonces, ahora una sola persona se entiende que tiene que llevar esa tesis hasta el final para que sea coherente en la argumentación y la defensa. Por eso hay que cambiar, tú mismo has dicho, es un nuevo chip. Somos 10 millones de personas. Y además es oralizado. Ya terminamos el escrito, terminamos los expedientes, después de tomos y tomos y tomos y ahora es un proceso oralizado. Digamos, el papel no se va a perder. Bueno, claro. Es un código más dinámico, el tema de notificaciones es mucho más dinámico, se oraliza así y ahí pues el abogado que mejor plante una tesis, que mejor argumente, va a tener mayor nivel de convencer. Pero te decía que es una cuestión de personas, es una cuestión de capacitar a las personas. Claro, hay informes con respecto al código. Yo soy consciente, es una herramienta muy buena que hemos estado necesitando y lo he dicho desde el comienzo de tu programa. Porque la reforma no viene desde el año 91, viene desde antes. Se implementó un código, acuérdate, un código del año 91, solo entretene en vigencia 13 artículos. Y el título de vacato de ley es una barbaridad de años. Ahora ha entrado, no solo en el código acusatorio, sino adversarial, que lo que busca es garantizar un debido proceso en el que todos tengamos igualdad para ofrecer nuestras tesis. Por eso el gran problema acá es que todos tenemos que estar capacitados. Si el código funciona, por las personas, no por el texto. Si las personas estamos en consenso, con el espíritu de un proceso que es buscar la verdad, más allá de las pretensiones personales, yo quiero esclarecer un hecho. Por eso se han buscado un mecanismo de terminación anticipada con la profesión sincera, la terminación anticipada, la colaboración eficaz. Yo tengo un tema de capacitación. Yo creo que por ahí también está un camino muy interesante de poder entender justamente este nuevo código. porque quiero explicar, y tú eres testigo, Juan Carlos, que actualmente, con el código antiguo, que todavía está vigente en Lima, tenemos tres códigos procesales penales, por si acaso. Mira, abogado que no está capacitado está muerto. Tenemos el código del 40, el código del 91 y el del 2004. Entonces, el abogado penalista, acá en Lima y en Callao, tiene que manejar tres códigos procesales penales. Eso sí, la publicación es del año 95, del año 97, del 2004, del 2006. Entonces, si no se capacita ese abogado, pobre defensa. Y además, tenemos en el país, yo creo que el Perú, es el país, en el mundo, que tiene la mayor cantidad de leyes, más de 31 mil leyes. Mira, entonces, pobre juez, pobre fiscal, pobre autoridad administrativa, que tiene que quitar una resolución, y no está con la ley vigente, por ejemplo. Entonces, está sujeto al delito de prevaricato, acá es arrastro. Entonces, son cosas, son taras, que vamos arrastrando. Así como, por ejemplo, hay prevaricato de jueces y fiscal, hay prevaricato de abogados. Entonces, no solamente son cuestiones que atañen al Poder Judicial, al Ministerio Público, Policía Nacional, a los colegios profesionales, ¿no? Los colegios que agremian a los ados, hacen sus cursos de capacitación, diplomados y demás, pero si las personas no somos coherentes con el objetivo del proceso, que es buscar la verdad más allá de los planteamientos teóricos, las herramientas de nuestros patrocinados, sencillamente, pues, ese código, que es una excelente herramienta, ya, no va a dar los resultados, o no llegaría al 100% de los resultados que dicen los informes que puede llegar a la conciencia. Justamente, mira, yo tengo los informes de, este, tanto del Poder Judicial a través de el equipo técnico institucional de implementación del nuevo código, el doctor Bonifacio Menezes, que estuvo en el Congreso esta semana, asimismo, tengo el informe de, este, el doctor Jorge Rosa Ayataco, que es el secretario del equipo técnico de implementación del nuevo código profesional penal del Ministerio Público, y, y, bueno, ambos llegan a la conclusión satisfactoria, que es un código que sí se va a cumplir debidamente en Lima, o sea, están preparados, dicen ellos, para que simplemente en Lima, y, por lo tanto, pues, este, para ellos, que ven el código ya, si posible, este año, aunque, como tú lo has dicho, efectivamente, tanto en Lima, como en el Callao, o a nivel nacional, todo lo que se refiere a delitos de corrupción de funcionarios, está vigente el nuevo código, o sea, en Lima y Callao, eso sí está vigente, claro, pero son, el porcentaje es mínimo, ahora, cuando se vienen, justamente, los delitos comunes, que es la gran mayoría de delitos, ¿no?, de tráfico de drogas, patrimonio, extorsión, secuestro, todos los delitos comunes, entonces, ahí vamos a ver, justamente, la labor, tanto de los fiscales, como de los jueces, en Lima, y de los abogados, especialmente, entonces, hay una gran tarea, y justamente, Juan Carlos, quiero hacerte una pregunta, que el Ministerio Público se hace, y aquí tiene que ver, si quiero, relación con tu trabajo, como procurador, la problemática, de este nuevo Código Procesal Penal, entre la Fiscalía y la Policía, dice, las relaciones entre la Policía y la Fiscal, en las funciones de investigación, justamente, creo yo, ese es el medio del asunto, en este nuevo Código Procesal Penal, ¿cuál es tu explicación al respecto? Vamos a ver, este, este nuevo, el modelo procesal, bueno, ya no tan nuevo, por cierto, porque desde el año 2004, o sea, a partir del 2016, se empezó a implementar, hace que la Policía, informe, ¿no?, de su investigación, al Ministerio Público, y el Ministerio Público, a una investigación fiscal, no es como antes, el atestado policial, ya hemos tardío, el atestado policial, lo que hay que ver es, yo creo que es una cuestión, como te insisto, de personas, de confianzas, en que la Policía, dé la investigación, a la Fiscalía, y la Fiscalía, luego de admitirla, diseñar la estrategia, esta estrategia, sea desarrollada, por el investigador, que es el policía, ya, el fiscal, dirige la investigación, la Policía, desarrolla, la investigación, que hace, que diseña, el Ministerio Público, por lo tanto, necesariamente, tiene que haber, sinergia entre ellos, si no hay sinergia, no, no va a haber los éxitos, que queremos que haya, ¿no? Yo acabo de venir, justamente, de un curso de capacitación, que ha, este, promovido el Ministerio, el Ministerio Público, sobre la ley, este, 30.077, y una de las coincidencias, que teníamos, las personas, que hemos estado ahí, es de que, tenemos que tener, esa, esos protocolos, los de actuación conjunta, desde la investigación, preliminar, claras, de la Policía, con el Ministerio Público, el Ministerio Público, dirigiendo, y la Policía, investigando, de acuerdo a los parámetros, de la Fiscalía. si ese binomio no funciona, apoyado, por, este, la Procuraduría, que ven, aparte de las reparaciones civiles, de los daños, que se han ocasionado al Estado, yo creo, que esa sensación, de tranquilidad, que se está sintiendo, en el norte, ¿no? va a llegar a Lima, no obstante, los 10 millones de habitantes, y esos informes, si tendrían, la certeza, que dicen, no, que dicen tener, porque una cosa es en el papel, pero yo si creo, y una cosa es Lima, y otra cosa es provincia, obviamente, por la carga, la carga que hay, y otra cosa te digo, tú hablas de rapidez, no necesariamente rapidez y eficiencia, porque los procesos son complejos, y las complejidades varían, dependiendo de la naturaleza del delito, no es lo mismo hablar de una relación criminal, que se haga la vaga de activos, donde tienes que buscar, pues, convenios internacionales, para poder determinar, hacia donde ha ido un flujo dinerario, que te puede demorar un tiempo, como lo que podría ser, pues, un hurto, un robo, no, este, o podría ser un secuestro, no, cada delito, tiene su complejidad, por eso nosotros desde la Procuraduría, cuando entró en vigencia, esta ley 30.77, diseñamos un mapa de criminalidad, y este mapa de criminalidad, nos ha servido un poco para diseñar, lo que podrían ser, las estrategias desde el Estado, para poder hacer frente, a esta modalidad de crimen, o estas modalidades de crimen, que están en la ley, y obviamente nos ha permitido participar, de algunos de los logros de la Fiscalía, y de la Policía Nacional en el Norte. Mira, una chiquita, el problema que existía, al comienzo, entre la Policía, y la Fiscalía, se dice, y yo creo que, hay cierta razón también, es que, a la Policía, a la Policía, se le quitó justamente, esa facultad, de hacer su atestado, y tipificar el delito, entonces, prácticamente, llegaba el atestado, al fiscal, y el fiscal, solamente revisaba, y le había visto bueno, y lo pasaba al juez penal, entonces, esa función, que se había, autoproclamado a la Policía, ya se les ha quitado, ahora la Policía, solamente investiga, y todo lo pasa al fiscal, para que el fiscal, con califique, antes la Policía, calificaba, entonces, esa calificación, que hacía la Policía, pues, era, síntoma de corrupción, también, la Policía, hacía una calificación, pero eso no eximía, al Ministerio Público, y nunca lo eximió, porque su ley orgánica, establece que él es el titular, de investigación, y además, está en la propia, en la propia Constitución Política del Estado, y eso es muy anterior al código, así que, las funciones, y las competencias, no están, en el código, sino en la ley orgánica, dependiendo de los años 80, y en la propia Constitución. Pero el 90% era así, porque el atestado, iba a pasar de frente, como prueba, pues, al proceso penal. Y tú me estás dando la razón, ya no es cuestión de instituciones, sino de personas, y de mentalidad. Así es, así que, vamos a ver, yo creo que, tenemos una gran tarea, Juan Carlos, ustedes los procuradores, nosotros los abogados, los jueces, y los fiscales en Lima, que este nuevo código, por ser penal, una vez que simplemente, tenemos grandes tareas, no solamente en la capacitación, creo yo, en que este código funcione, debidamente, porque la percepción ciudadana, de la inseguridad ciudadana, justamente viene por sus leyes también. Además, aquí hay que dejar unas cosas claras, la situación de criminalidad, de delincuencia, y de delitos, está súper legislado. En el Perú, no sobran leyes, lo que falta es cumplirlas. Ahí creo que está el problema, y queda, creo, tarea para el Poder Judicial, y el Ministerio Público, cumplir estas leyes. Un querido profesor español, este, y gran amigo, decía una vez, deme 30 artículos en el código, porque realmente se cumple, para buscar un código eficiente. Es una cuestión de política criminal, Alberto, con esto quiero, este, concluir, si cabe, fíjate, yo agradezco, agradezco la oportunidad, que me ha permitido, como académico, más que como funcionario, necesito como académico, plantear algunas respuestas, ante tus preguntas, porque eso demuestra, que se está haciendo, también academia, desde los medios de comunicación, y esto es lo que se necesita, programas objetivos, que traten los problemas, nacionales, sin el apasionamiento, ¿no?, con la objetividad, que se requiere, y por eso, acepté de buen grado, aparte de la amistad, de muchos años que tenemos, y porque sé, que es una persona, que está, esforzada, en lograr, de que, este tipo, de situaciones, lleguen a buen puerto, el tema del código, es una ansia, es un reclamo, desde muchos años, estamos yendo, por buen camino, existe el panorama, normativo, se está dando, el impulso, creo yo, de manera, correcta, al menos, esa es mi percepción, como ciudadano, lo que falta, es tema de capacitaciones, ya, y tema de cambio de mentalidad, yo creo, con eso, podríamos lograr, que esa sensación, de tranquilidad, que se viene sintiendo, en otros sitios, donde se han preparado el código, se pueda lograr, en Lima, más allá, del volumen de casos, que a veces, nos hacen, pensar, de que eso no puede ser así, tener pensamientos negativos, cuando, tenemos que pensar, siempre en positivo. Bien, bien, gracias Juan Carlos, te comprometo, a una próxima, invitación, yo feliz de la vida, es verdad, el código, el nuevo código penal, ya está, en debate, en el pleno del congreso, así es, es un código nuevo, penal nuevo, en la cual, hay muchos articulados, nuevos también, ¿no? Hay muchas modificaciones, y por lo tanto, es un tema, que lo vamos a ver, en este programa también, y te vamos a invitar. Y mira, ¿sabes qué? Tú sabes que hay un anteproyecto, desde el año 2004, en el cual trabajamos, como asesores, y después como comisionados, no es un tema ajeno, a nuestra formación profesional, hay muchas cosas que discutir, ¿no? Es muy rico en debate, pero, más allá del tema, escolástico, académico, de tribuna, tenemos que aterrizar, en hechos concretos. Yo creo que, si la norma, la sinceramos, y la humanizamos, ya, en relación a lo que nosotros, como país, necesitamos, vamos a tener, una norma penal, eficiente, que nos va a dar esa sensación de tranquilidad que queremos. Y ojalá lleguemos, pues, a los niveles de tranquilidad de otros países, porque creo que, así conforme vamos creciendo, crecen nuestros problemas, también crecen la capacidad de respuesta para la solución. Bien, te agradezco, Juan Carlos, tu presencia, y yo creo que, has clarificado muchos puntos, que, desde tu punto de vista, como penalista, como abogado penalista, te hemos, te hemos, este, preguntado, y por lo tanto, yo tranquilo y feliz de tenerte nuevamente en el programa, y, amigos, este tema de seguridad ciudadana, es un tema, que tiene para varios programas más, la próxima semana, y creo que el día 5 de agosto, porque la próxima semana es feriado, vamos a tener también, vamos a abordar este tema de seguridad ciudadana, vamos a analizar el discurso del presidente de la república, sobre temas de seguridad ciudadana, y vamos a tener también la presencia, posiblemente, del presidente de la comisión de seguridad ciudadana del Congreso de la República, de la República, esta comisión ya ha elaborado un dictamen, o en este caso, un informe anual, donde hay unas consideraciones, hay recomendaciones, y sugerencias, y este informe, este, recién ha salido hoy, se ha publicado este informe, y por lo tanto, en el próximo programa, vamos a analizar este informe de seguridad ciudadana, y vamos a tener también la presencia, posiblemente, del presidente de esta comisión, así que, por esta noche, muchas gracias, y será hasta la próxima oportunidad, muchas gracias. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa, Fe y Alegría, número 12. Gracias a la Casa de la Constitución, por estar apoyando a los jóvenes, emprendedores, para poder ser grandes empresarios, en el futuro, y salir adelante, por nuestra propia cuenta. ¡Gracias!